Beto Alfa Noticias Muchos se quedaron a dormir a la orilla del río, otros como vamos a ver en las imágenes se regresan a Tecunumán según ellos para descansar un rato porque están esperando a otro grupo de migrantes de otra caravana que vienen señores y que aseguran que volverán a entrar de la misma forma como lo hicieron hoy en una estampida dañando todo lo que encontraron a su paso. Nadie dijo nada, nadie hizo nada, la Guardia Nacional tampoco resistió, ya vimos las imágenes en el video anterior y en este momento vamos a ir a Tapachula, Chiapas hasta el río Suchate en la frontera sur a estas horas de la madrugada para ver cómo se encuentra la situación migratoria. Gracias spurta Alfa noticias vamos a companesía haciendo un 해�o vamos a relajarse suscríbete a barragón ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó después de... ¿Qué hacen después ahorita? ¿Para dónde van? Pues si se supone va que aquí a este lado mexicano no podemos estar pasando la noche con confianza te duermes más de alguna cosa te puede ocurrir, te roban un poquito la ropa o algo así, no podemos confiarnos de este lado mexicano Oye, va a haber... Oye, va a haber un regrupamiento de ustedes para intentar pasar Esperamos los convenios del gobierno mexicano ¿Ustedes confían que les van a atender? No creo Sería un caso demasiado voluntario del presidente ¿Se podrían entregar entonces a migración para...? No, hay que seguir luchando Habría que ver qué pasa en el próximo día Si Dios quiere mañana Mañana se habla de nuevas caravanas Nuevas caravanas que... pueden estar llegando acá ¿Y se van a unir? ¿Se van a regrupar? Bueno, nos vamos a unir para salir todos juntos Igual como hoy Sí, a hoy que lo cruzamos va pero se... lo pusieron Watch No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Música Bueno amigos como ustedes ya vieron así se vive en este momento a estas horas de la noche de la madrugada la situación allá en nuestra frontera sur allá en Ciudad Hidalgo Chiapas la frontera con Guatemala y donde ya vimos muchos están regresando a través del río a Tecundumán para pasar unas horas más en el albergue en espera de que llegue otro grupo grande de emigrantes y vuelvan a hacer lo mismo. Y como podemos ver la mayoría de personas que se quedaron a la orilla del río o que se están regresando a Guatemala son personas con familias con hijos y que por eso mismo ya no continuaron tratando de cruzar a México ya que por temor a que les pueda pasar algo a sus hijos durante la situación tan tensa que ocurrió en la tarde bueno van a esperar según ellos otro grupo de emigrantes para volver a intentar cruzar. Ustedes que opinan amigos creen que volverán a hacer lo mismo que hicieron el día de ayer estos migrantes esta marabunta de migrantes déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes exprésate libremente y te recuerdo dale me gusta a este video para que llegue a más personas y con eso nos ayudas a que continuemos con esta labor de informar. Muchísimas gracias bendiciones viva libertad y nos vemos en la próxima.